Luego esta noticia honestamente no creo que sea cierta pero me viene muy bien para hablar de un tema que ya he comentado en alguna ocasión y que tampoco me extrañaría que en cierto modo fuera verdad. Sabéis que Courtois que es probablemente a día de hoy uno de los mejores jugadores del Real Madrid por desgracia porque cada vez que el portero es el mejor es que tenemos un problema pero sí es verdad que a pesar de sus grandísimas paradas el jugador, el portero en este caso sufre mucho cada vez que recibe el balón para sacarlo con pierna derecha. ¿Qué ocurre? Que los equipos lo saben y nos ejercen una presión alta encima por ese lado por el que saben que el portero tiene más dificultades y lógicamente te genera situaciones muy tensas, situaciones de cierto riesgo y es por esto que efectivamente para mí y es una verdad como un templo, Courtois debería trabajar un pelín más la pierna derecha para ponerla a la altura de su pierna izquierda. Con su pierna izquierda no hay ningún problema pero el problema es que el jugador siempre siempre tiende a pasarse el balón a su izquierda porque es con la que se siente muy seguro pero esto claro le limita de cara lógicamente a los rivales así que bueno vamos a ver qué ocurre en este sentido pero yo creo que es el único aspecto en el que Courtois tiene que mejorar el resto realmente vamos es un portero como la copa de un pino y vamos bendito sea Dios que haya venido al Real Madrid en el sentido de que ha puesto estabilidad en la portería del equipo blanco por primera vez en muchos años y creo que en este sentido ya no está discutido de ninguna manera y mejorando simplemente ese aspecto yo creo que puede ser absolutamente proverbial y ya un portero de las mil maravillas a pesar de que no lo metan entre los mejores.